Que sin duda nuestra ubicación geográfica nos coloca en una posición en la que las tomas clandestinas desafortunadamente se dan y se dan de manera constante. A partir del inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues todos sabemos que los ductos por los que se llegaba a las plantas de distribución la gasolina, pues fueron prácticamente cancelados. Pero hoy se trata del gas, que a final de cuentas es otro hidrocarburos. Y sí, es una problemática permanente y como bien lo ha dicho, primordialmente en la zona que se denomina del Triángulo Rojo. Le quiero comentar que dentro del marco del sistema estatal de protección civil,